Estamos haciendo este reclamo por todas las personas con discapacidad, personas que se atienden mediante obras sociales, las obras sociales no están pagando, tienen una demora de tres meses, las personas sin embargo siguen atendiendo a los profesionales de la salud, acompañantes terapéuticos, docentes de apoyo a la inclusión, seguimos atendiendo a las personas, entonces es importante que no sea un recorte en discapacidad fundamental. Nos encontramos hoy reclamando en las planas de casas de gobierno, nos concentramos tanto prestadores como transportistas, profesionales, instituciones, nosotros somos transportistas, en la actualidad estamos viviendo un momento de crisis absoluta, ya que lo que sucede es que el valor de nomenclador nacional no se adecua justamente a los costos que tenemos todos los días. Tenemos que recalcar que lo que sucede es que no nos dan los costos para seguir sosteniendo el servicio, mucho más con la obra social provincial que es OCEP y tengan en cuenta que nosotros como transportistas generamos un vínculo muy importante con las personas con discapacidad transportadas. Sin el transporte no hay acceso a rehabilitación, no hay acceso a la salud y no hay acceso a las prestaciones básicas. Gracias. Gracias.